Muy señor mío y amigo, le agradezco, como español y patriota, su generoso diagnóstico sobre la musculatura de la pija hispánica, orgullo del país y espejo de foráneos. Como jamás negué mi colaboración a la ciencia, ahí van los datos que me pide. A. De forma cilíndrica o quizá troncocónica, el cipote de Archidona da, en estado de lucimiento y de escapullez, las siguientes medidas. Diámetro de la base, 8,5 centímetros. Longitud, 42 centímetros. Diámetro de la cúspide, 7,6 centímetros. Que los clementes dioses lo bendigan. B. El mozo archidonero se corrió de cuchara, esto es, hacia atrás y por encima de la cabeza, como chutaba zarra. Y su engrudo vital, en el suceso que nos ocupa, describió una trayectoria parabólica de 2,40 metros de alcance. Como verá, se trata de un problema de balística y opino que quizá fuera prudente que consultara usted a martillero. Acostumbra a autocascársela tres veces al día, al despertarse de postre del almuerzo y al acostarse para adecuar los buenos sueños, salvo moza propicia a la que, claro es, no desaira. Su ritmo es rápido y breve y no suele pasar más allá de los primeros compases del pasodoble El Gato Montés. Se la zurra con la derecha, porque dada su edad y prepotencia, no precisa cambiar de mano. D. La despiadada catarata se produjo... Perdón, perdone que le correga a don Camilo, pero el muchacho era de Loja. No importa. ...cualquinto vaivén profundo, tras no más de dos de tanteo. E. Rugió viva España y se fue, angelito. Según informes de la Guardia Civil, ni babeó ni vizqueó. Deseando haberle complacido con el acopio de estos datos, que tanto pueden redundar en el mejor provecho de su labor científica, queda suyo afectísimo... Mientras los científicos, basándose en los datos, pesos, medidas y trayectorias que les había proporcionado el académico, se volvían a reunir y quedaban sumidos en complicadas discusiones de alta pijometría... El cipote de Jaén... ...vervial ingenio del pueblo llano andaluz, en cuyo portavoz se constituyó el anónimo Bate Rondeño, que ruborosamente escondido bajo el atinado seudónimo de Robustiano Cipotón, hizo llegar a Camilo José Cela la siguiente muestra de su talento poético. Que esta Navidad le traiga longevidad y el año 73 mucha fuerza en el Quilé, Robustiano Cipotón. Tan brillante composición incitó a Cela a enriquecer su escasa producción poética con esta primorosa contestación rimada. A Robustiano Cipotón que no perdió la afición a utilizar del cojón la próvida munición. Que Dios le conserve hermano por los siglos de los siglos un coño propicio a mano. Robustiano Cipotón es un cachondo de ronda que desea berrionda y eficaz y pertinaz la conducta del cojón. Que Dios le oiga compañero que en este mundo de mierda no hay cipote que se pierda por pensar y practicar que joder es lo primero. Ay pija de bota y pía, brújula que del cojón marcas la dulce sazón calentura y polladura que tan solo el catre enfría. Robustiano Cipotón me la desea bravía. Que Dios oiga todavía Robustiano fiel hermano los ruegos de tu oración. Salud y fuerza al canut se desea en Barcelona y en Gerona y Tarragona para el Quilé y el Magué. Y calibre de mamut como el pijo de Archidona, Cosa Bona, pide al cielo para usted su compadre emocionado y a follar aficionado cela Camilo José.